Hola, soy Rosy, ahora vamos a preparar un exquisito pozole blanco. Y los ingredientes son 2 kilos de maíz de cacahuacincle, 1 kilo de pierna de cerdo, una pechuga y media, y media cabeza de cerdo, 4 dientitos de ajo para cada carne, y media cebolla para cada carne que vamos a cocer. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cocer nuestras carnes. En la olla normal voy a cocer el pollo, y las 2x3 voy a cocer la cabeza de cerdo y la pierna. Para el pollo tenemos litro y medio de agua, 4 ajitos, media cebolla, mis pechugas que ya las voy a poner aquí. Recuerden cocer siempre su pollo o su carne con el agua fría. Porque si la cocen con el agua hirviendo, cuando el agua esté hirviendo no tienen que echar la carne porque se sella y se endurece más. Le ponemos su sal y vamos a tapar nuestra hoja. Vamos con la cabeza de cerdo, la voy a lavar. La carne siempre hay que lavarla por aquello de que se manosea mucho. Vean la orejita del cerdo. Ya puse mi carne en mi olla exprés. Este es el sello de seguridad. No debemos de rebasarlo y eso es muy importante. Si no, nos explota la olla. Ahí no pasa nada. Le ponemos su media cebolla, le ponemos sus ajitos, le ponemos su sal. Y la tapamos. Recuerden cómo se tapa la olla. Nuestro pedazo de pierna. Yo compré unos huesitos. Compré unos huesitos para que le dé un poco más de sabor porque nuestro pozole es de sabor nada más. Este lo voy a poner a cocer con el trozo de pierna. Miren mi trozo de pierna. Ahora vamos a poner a cocer nuestra pierna. Miren, ya la estoy poniendo nuestra pierna. Y nuestros huesitos para que salga rico el caldo. Sus ajos y su cebolla y su sal. Los tres caldos recuerden que lleven ajo, cebolla y sal. Vamos a tapar nuestra olla express. Tres cuartos de hora se va a quedar el pollo. La cabeza se va a quedar una hora y cuarto. Acuérdense que va en olla express. Y también la carne hora y cuarto. Ya se acabó de cocer nuestro pollo. Recuerden, cuando ya no hay vapor, hay que destaparla con mucho cuidado. Y ya están aquí nuestros caldos. Vamos a quitarle la cebolla y los ajos. Y en un traste sacamos nuestras carnes. En donde vamos a cocer nuestro maíz, en la olla que vamos a cocer nuestro maíz, vamos a vaciar los caldos. El de pollo, el de la cabeza. Vamos a sacar primero las carnes y luego vamos a vaciar los caldos. Aquí vean, ya vacié el caldo. Vean, aquí está mi maíz. Sacamos nuestra cabeza también. Hay que sacarlo bien, con mucho cuidado. Y el caldo de la cabeza también se lo vamos a vaciar al maíz. Le sacamos el ajo y la cebolla, acuérdense. Y lo vaciamos aquí también. Sacamos la carne. Me quedó chiquito el traste, pero yo ya lo puse en otro traste. Vaciamos el caldo. Ponemos a cocer esto con dos cucharaditas de orégano. Y la ponemos a cocer. Alumbre media. Lo dejamos que hierva, porque acuérdense que los caldos tienen sal. Y lo probamos de sal. Si le falta sal, le ponemos. Mi maíz ya se acabó de cocer. El maíz que compré esta vez me salió muy blandito. Bueno, entonces siempre hay que checarlo. Depende de la marca, hay que checarlo para que no se les haga atole. El mío ya quedó, vean, quedó perfecto, reventadito, bonito. Mi carne y mi pollo desmenuzado. Aquí tengo la cabeza que le estoy partiendo, le estoy cortando. Le estoy cortando para servir mi pozole. Recuerden que las carnes van desmenuzadas y la cabecita va cortadita. Vamos a servir, vamos a servir nuestro plato con pollo, con carnita y con cabecita. Y aquí le vamos a servir, vean, le vamos a servir el pozole. Aquí está ya nuestro plato de pozole y se puede acompañar con orégano, chile piquín, cebolla, limones, lechuga y rábano. Todo eso se le puede poner aquí y con tostadita se come. Y ya está listo para comerse. ¡Gracias! ¡Gracias!